Pero tú me di cuenta después No para distraerlo, viste Este Gaby, este golpe que decías Porra, 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 porra ¡Mantá! Ok, este es cero que dice Era buen lugar No era buen lugar Igual no te acabas por eso No, no, no Pero tú me di cuenta después No para distraerlo, viste Este Gaby, este golpe que decías